Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, también falleció una leyenda de la crónica deportiva en México, Pedro el Mago Septién murió a los 97 años de edad. Desde 1939, cuando debuta como cronista en la radio, el Mago Septién desplegó una muy singular carrera y un estilo que hizo de la narración deportiva un verdadero deleite. Creador de frases tan memorables como el béisbol es un drama sin palabras, un ballet sin música y un carnaval sin colombinas. El Mago Septién narró 56 series mundiales y 6.500 partidos, el último de estos en el 2011. Además, incursionó en el cine narrando los clásicos de fútbol americano entre Poli y Unam, mientras los jovenzuelos de la película de los años 50 y 70 activorraban el estadio de Ciudad Universitaria. Cuenta la historia que Pedro Septién fue capaz de narrar un partido de béisbol de una serie mundial con cables informativos sin estar presente en el estadio. Y precisamente él estaba en un hotel que estaba muy cerca y él le daba pues todo el dramatismo a partir de los gritos de la gente, de cómo se escuchaba los gritos en la gradería y finalmente por eso se ganó el mote del Mago Septién. Descanse en paz, Pedro, el Mago Septién. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.